La felicidad es el alimento del alma, es un derecho humano universal que contribuye a alcanzar el estado de bienestar igualitario. Las pensiones para las y los adultos mayores y para personas con discapacidad, así como los programas para madres trabajadoras, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar, ayudan a tener una mejor calidad de vida. La felicidad y el bienestar son derechos de todas y todos, en los campos, en las zonas serranas y urbanas, en los lugares más apartados, trabajamos para llevar dicha y satisfacción. Día Internacional de la Felicidad Gobierno de México